Bien, nuevamente buenos días a todos, que gusto es verlos, se ven muy bien desde aquí. Acompáñenme, si son tan amables, a Jueces capítulo 7, adivinen que vamos a leer. Jueces capítulo 7, la historia de los 300 de Gedeón, es la tercera semana que entramos a esta historia, Jueces capítulo 7. Del versículo 2 al 7 dice así. Y siquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galá. Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil. De 32 mil soldados, 22 mil miedosos tuvieron que quedarse y no participar en el proyecto. Verso 4. A los hombres que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. Trescientos hombres lamieron el agua llevando, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Jedeón, con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los marianitas en tus manos el resto que se vaya a su casa. Hasta allí. Esta es la historia que hemos estado estudiando. En el capítulo número 6 empieza. Diciéndonos que Israel ha caído en la peor crisis económica, familiar, social de la época. Esclavitud, muerte, hambre, pobreza es lo que reina. El temor, los nervios, el insomnio, las tinieblas han tomado el lugar en la nación de Israel. Estoy oyendo un feedback. ¿Quién está por ahí en el sonido si me lo pueden quitar? Israel, pues, ha caído en un bache muy, muy profundo. Y Dios ha decidido levantar una guerra, un proyecto de liberación, un proyecto de vida. Jedeón se presenta con los treinta y dos mil soldados. Y lo que leímos, Dios le dice, Jedeón son muchos, treinta y dos mil. Se van a jactar. No es que ustedes puedan, aquellos son ciento treinta y cinco mil, pero la batalla es mía. Y cuando yo gano, yo quiero recibir la gloria. Y si la gano a través de ustedes, ustedes se van a quedar con los honores. Así es que vamos a empezar a quitar algunos cuantos. Algunos cuantos que no pueden ir en este proyecto. Y en el verso cuatro, si me acompaña, dice así. Pero el Señor le dijo a Jedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá. Pero si digo este no irá contigo, ese no irá. Quiero que notemos algo interesante. Dios es el que está seleccionando quien va y quien no va. ¿Me queda claro? Así es que hay treinta y dos mil soldados. Que van a la guerra. Pero de los treinta y dos mil, Dios va a desechar gente. Y mire, tómelo con mucha sabiduría y con mucha templanza. Y espéreme a terminar el mensaje antes de sacar su propia opinión. Pero Dios está desechando gente. No está desechando para la salvación. Está desechando gente que no sirve para los proyectos importantes. Para los proyectos de vida. Para los proyectos que sacan de la pobreza a la gente. Ahí hay que desechar mucha gente. Para la guasanga. Para la fiesta. Para el no hacer nada. Para la diversión. Que entren los treinta y dos mil. Pero para romper las cadenas de esclavitud. Los miedosos van para afuera. Mira. Y salen veintidós mil. El setenta por ciento. Quiere decir que de cada diez personas. Siete son tan miedosos. Que no sirven más que para la guasanga. Nomás sirven para el chacoteo. Nomás sirven del montón. Del común. De corriente. De eso. Pero para los proyectos y los éxitos. El miedo. Les consume. Pero Dios dice. Todavía son muchos. Y en el verso cuatro. Yo voy a escoger. Y si te digo. Este sí. Ese sí. Y si te digo. Este no. Ese no. Gedeón no tomó la decisión. Quien iba. Fue Dios. Y dice. Váyanse. A tomar agua. Dales permiso a tus soldados. Que vayan a tomar agua. Eran diez mil. Los que quedaron. Gedeón les dice. Muchachos. Todos los diez mil. Vayan a la fuente. Y tomen agua. Y va Gedeón. Y los ve. A unos. Ya tomando el sol. Otros. Lavando su ropa. Otros. Nadando. Y haciendo. Bucitos. Chacoteando. Revolcándose en el agua. Y otros. Con la rodilla puesta. Con una mano. Tomando con la otra. Un cuchillo. Alguna piedra. Por lo menos. Estamos en guerra. Tomaban agua. Gotitas. Apenas. Porque tarda uno tanto. Con una sola mano. Pero los otros. Ya estaban chacoteando. Ya estaban en la fiesta. Por cierto. El día de ayer. Tuve tanto trabajo. Tan pesado. Y. Anduve recorriendo. Kilómetro. Kilómetro. Kilómetros. Arreglando bebederos. Y me llevé unos perros. Y apenas veían agua. Dije. Mira. Ahí está mi ejemplo. De mañana. Unas. Enlodadas. Tomando agua. Como perro. Y yo decía. Y ahora. ¿Cómo subo estos perros. Al carro. Van a enlodar todo. Y dice Dios. Al que te diga. Va. Ya va. Y el que te digo. Que no va. No va. Entonces. Los que estaban. Chacoteando. No van. Nueve mil. Setecientos. De los diez mil. Dijo Dios. Estos. No van. Estos. No pueden ir. Al principio. Dios. Desechó. De los treinta y dos mil. Veintidós mil. Por miedosos. Y a estos. Nueve mil. Setecientos. ¿Por qué Dios. Los desechó? ¿Por qué Dios. No aceptó. Esa cantidad. De gente. Y solamente. Trescientos. El título. Del mensaje. Que estamos manejando. Las últimas. Tres semanas. Es. Solo. Trescientos. Solo. Trescientos. De diez. Siete. Miedosos. Fueron. Reprobados. Y de los otros. El uno por ciento. Quedó. Quiere decir. Que de cada diez personas. Nueve. Viven de fracaso. En fracaso. Fracaso matrimonial. Fracaso familiar. Fracaso económico. Fracaso alimenticio. Fracaso laboral. Fracaso empresarial. Fracaso físico. Fracaso. Pleito con el vecino. Fracaso. 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 Eso sí. Todo mundo. Tiene la culpa. Menos. Uno mismo. ¿Por qué Dios. Desechó a todos estos? No es que Dios. Haga acepción. De personas. No. Dios dice su palabra que él no quiere que ninguno se pierda. Pero cuando habla de la salvación. Pero cuando habla de emprender el éxito en la vida. Uno tiene que aprender a ser a un lado. Todo y todos los que no más están estorbando. ¿Queda claro? Si Dios no aceptó a nueve de cada diez. Para emprender algo importante. Si Dios alejó a nueve de cada. ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Qué? ¿Por qué andaremos de fracaso en fracaso? ¿Por qué fracasamos en una cosa y en la otra y aquí y allá? ¿Por qué siempre batallando el mismo problema matrimonial? El mismo problema laboral. ¿Por qué? Pues porque no hacemos lo que Dios hace. Él escogió con quién iba a desarrollar ese proyecto. Pero yo soy mejor que Dios Señor Elizalde. Yo acepto a todos. Yo a todos los amo. Yo a todos los quiero. Yo sí voy a levantar a los débiles y a los pobres. Está bien. Disfrute su fracaso. Disfrute su derrota. Dios acepta al mundo entero. Pero a la hora de producir. Él tiene que escoger. Jesucristo andaba con mil, dos mil, diez mil. Cuenta la historia que había ocasiones hasta de treinta mil. Cantidad de gentes que andaban detrás de Jesús. Pueblos enteros venían a comer y a ser sanados. Pero un día de los treinta mil, él tuvo que escoger a quién enviaría a evangelizar el mundo. Doce. O sea que de los treinta mil había miles de miedosos y había miles nadando. Y doce con una rodilla y tomando agua como podía. Y de los doce todavía, tres eran sus verdaderos amigos. ¿Por qué Jesucristo no escogió ciento veinte mil apóstoles? Hubiera ganado el mundo. ¿Por qué no hay? Porque son muy miedosos. ¿Por qué no escogió de los doce ciento veinte mil? ¿O por qué de los tres amigos no escogió tres mil amigos? Tres mil pedros, tres mil juanes y tres mil jacobos. Porque no hay, no hay. Siempre de cada diez, uno. Uno es el triunfador. Los demás seguirán pretextando y justificando y justificando y justificando y justificando y justificando sus derrotas. Y echando culpas y culpas y culpas. Ya vimos la historia de los temerosos y los miedosos en los dos estudios de la semana pasada. Los veintidós mil que se eliminaron en la primera ronda. Pero los nueve mil setecientos que quedaron, ¿quiénes son? ¿Por qué se eliminaron? ¿Por qué Dios en el verso cuatro dice en esta empresa no entran tampoco estos nueve mil setecientos? ¿Quiénes son? ¿Eran miedosos? No. Los miedosos ya se habían ido. ¿Eran valientes? ¿Eran atrevidos? Sí, se quedaron. No eran los veintidós mil primero. ¿Quiénes eran? ¿Por qué fueron desechados? Si eran valientes, si eran atrevidos. ¿Por qué se eliminaron? Y mucha atención. Con todo mi amor y respeto estoy hablando. No estamos juzgando absolutamente a nadie. Este mensaje es para mí solito y para mi esposa. Cada vez que somos desechados o fracasados, cada vez que las cosas salen mal, yo soy el único culpable. O son mis miedos, o son mis terrores y mis pavores, o soy del grupo número dos que voy a empezar a estudiar. Está bien, no hay forma de culpar a nadie, no hay. En el asunto de los miedos, he orado y orado este tiempo, Señor háblame, no, aclárame la historia. Y Dios me ha estado impresionando en cuanto a los miedos, nadie en la vida te puede ayudar, nadie. O tú los rompes, o nadie te saca. Ni Dios, ni la psicología, ni los cursos. O decimos, le entro, aunque salga raspado, pero le entro o seguiré con los miedos. Los triunfos, hay que ganarlos. ¿Quiénes son estos 9700? Los fracasados. Mire, este es un grupo doble. Ahí les van quienes son. Son aquellos que no hacen lo que se les dice. Esos son. Y número dos, los que solamente hacen lo que se les dice. Hace muchos años, no me acuerdo quién, un gran hombre de Dios, ha de haber sido Víctor Richards. No me acuerdo quién. Él decía, hay dos personas que nunca tendrán éxito en su vida. Los que no hacen lo que se les dice y los que nada más hacen eso. Veamos los primeros, los que no hacen lo que se les dice. Eran 10.000 soldados. Permiso para tomar agua y descansar unos minutos. Estamos en guerra. Y hay quien llegó y colgó su ropa y... Fue permiso para tomar agua. Y dice, estamos en guerra. Y otro se puso a lavar la ropa. Y otro estaba tan cansado que se metió con todo y ropa. Y otro ya estaba vendiendo cocos con ginebra. Y otro dice, le muevo la panza, joven, le muevo la panza. No prosperan los que no hacen lo que se les dice. El permiso era para tomar agua. No para chacotear. Los perros, llevaba tres perros el día de ayer. ¡Ay, qué regada! Había un bebedero roto y era un loda sal. Y los perros tenían calor. Todos tenían calor. Y allá agua. Pues sí, pero hubieran agarrado un vaso, muchachos. Se metieron, se enlodaron. Cuando volteo y los veo. Buen mensaje me estaba dando Dios, ¿verdad? Permiso para tomar agua. Imagínese uno que se quitó la ropa. Otro que se metió con ropa. Y vienen los madianitas a combatir. ¡Mis calzones! ¿Dónde quedaron? Y otro que se había metido con la ropa toda pesada por el agua. Estamos en guerra. Y luego, muchachos. ¿Por qué se metieron a nadar? Pues usted nos dio permiso. No, 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 no. El permiso era tomar agua. ¡Ah, no te entendí! ¡Ah, es que entendí mal las miles de justificaciones para no hacer lo que se nos dijo! ¡Cuántas justificaciones hay! No entendí, entendí mal. ¡Ay, es que estaba pensando en otra cosa! ¡Es que no puse atención! ¡Es que miles de razones para no hacer lo que se nos dice! Oye, píntame esta pared de azul. Mira, está bien padre. Vi unos colores azules bien suaves aquí en Berel. Y está la pintura al tiro. Así es que píntame la pared azul. Y regresa uno. Y amarilla. ¿Qué pasó? Señor Elizalde, la amarilla estaba al 50%. Miles de razones. ¡Nos vemos a las cuatro! ¡A las cuatro! Mira, de cuatro a cinco nos vemos y ahí estaremos. Para pasar un buen rato, a gusto. Nada más una hora. Cuatro y media. Hijo, es que un tráfico. Hombre, un choque tremendo. Se me acabó la gasolina. La llanta estaba ponchada. No pasaron por mí. Salí tarde del trabajo. Todas las razones habidas y por haber. Una persona que siempre tiene una autojustificación es una persona que no sirve para los grandes proyectos de la vida. Si Dios lo desecha, usted y yo debemos desecharlo para los grandes proyectos de la vida. No para la huasanga y para la fiesta. Pero si usted quiere ser alguien triunfador, ya escoja con quién va a ir a la pelea. Ya escoja con quién va a ir a batallar. Porque la victoria es muy cara. Josué fue a la guerra. Y él escogió quién iba a pelear con él. Él no dijo, quien quiera, quien pueda o tenga ganas, véngase a la guerra. Tú, yo confío en ti. Tú, 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 tú. Híjole, somos bien poquitos. Pero mira más vale poquitos. Y sé que van a estar que 32 mil que saldrán huyendo en el primer susto. Hay dos personas que no triunfan en la vida. Los que no hacen lo que se les dice. ¿Cuántas veces se da una orden y nada? Es que no tuve tiempo. No me alcanzó el tiempo. Pretextos, 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 pretextos. La orden era tomar agua. Ellos entendieron lo que quisieron. Yo me acuerdo un hombre muy, muy sagaz, muy, muy inteligente. Yo lo admiraba. Pero ese tipo hasta a la fecha, después de ya 30 años de esto, es un fracasado de primera. Y siempre salía. Ah, es que no te entendí. Oye, levantamos ese muro. Levantaba otro. Oye, es a las 5. Llegaba a las 7. Oye, limpiamos esto. No, limpió allá. A la fecha es un fracasado. Tan inteligente, profesionista, valiente, atrevido. Sí, todos los atributos. Pero no hace lo que se le dice. No lo hace. Miles de pretextos. ¿Saben cómo se llama esto? El no hacer lo que se nos dice. Simple y llanamente se llama rebelión. Rebelión significa me importa poco o nada lo que mi autoridad diga o pida o necesite. Él quiere azul, lo pongo amarillo. Él quiere 3 metros, le pongo 4. Él dijo a las 5, 5 y media. Esto es llanamente pura rebelión. Usted tiene autoridades, yo tengo autoridades. Jóvenes, sus padres dicen una cosa. Ah, no. Te dije a las 11, son las 12. Señoras, su marido, hasta donde yo sé, es autoridad. A veces no hay ningún respeto a esa autoridad. Me importa poco o nada lo que mi autoridad diga. Esas personas no pueden ir a los proyectos importantes. Si Dios no los aceptó, yo tampoco. Si voy a hacer una quermés, que vengan todos. Si voy a construir otro edificio, a ver, para acá, para acá, para acá. Usted, nada más. Porque esto es serio. ¿Verdad que sí? ¿Están contentos? Muy apachurrados los tengo ahora, ¿verdad? Mire, con relación al yo, al ego. Al yo, yo, Carlos, Ana, Ana, José, José. Cada quien tiene un ego. Con relación al ego, hay tres posiciones. La primera es la única correcta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo debo amarme a mí mismo. Debo tener una medida de amor para mí, para Carlos. Si no me amo a mí, pues entonces, ¿qué verdad? Ahora, esa medida correcta que Dios nos da, va en relación a los demás, no a mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, te amarás a ti mismo como a ti mismo. Hay una relación de amor, mí con los demás. ¿Me explico? Esa es la correcta. En segundo lugar es el egocentrismo. Me importa poco o nada los demás. Me amo yo y se acabó. Me como la torta yo y no me importa si sobra. Si la olieron. No me importa si la vieron, yo ya me la comí. Ese es egocentrismo. Es amor a mí mismo y me importan poco los demás o nada. Yo tengo el control remoto. Yo tengo la apartada de la tele. Yo tengo, yo tengo, yo. Me importo yo. Y el tercero. Egolatría. Ese es el peor. Porque egolatría es yo soy Dios. Entonces, tres posiciones. Amarás a tu prójimo como a ti. El correcto. Egocentrismo. Me como la torta y tú ni la hueles. Egolatría. Yo soy Dios. Tú no vales. Errores. Así es que, ¿qué es? ¿Por qué nueve mil setecientos que eran valientes? Que habían pasado la prueba. Que estaban listos. Fueron desechados. Por rebeldes. Por no hacer lo que se les dice. Y los que nada más hacen eso. Dos son los que no avanzan en la vida. Los que no hacen lo que se les dice. Y los que nada más hacen eso. ¿Quiénes son estos? Los que nada más hacen. Hasta donde su turno. Se lo permite. Pues es que ya había acabado mi turno. Ya había yo vigilado para la guerra. Y ahora me fui a nadar. Estamos en guerra, Señor. Pues es que ya había acabado mis ocho horas de trabajo. Y pues ya. Ya acabó mi turno. Y me fui a nadar. Estamos en guerra, Señor. Los madianitas nos han asesinado nuestros familiares. Los madianitas nos han robado nuestras riquezas. Han destruido nuestras ciudades. A nuestros niños los han prostituido. Y a nuestros jóvenes los han esclavizado. Y ya se acabó tu turno. Y ya acabaste tus actividades. Y te vas a nadar. Hay dos personas. Que nunca pueden entrar en un proyecto. Los que no hacen lo que se les dice. Y los que nada más hacen eso. Es que yo manejo. Yo no lavo el carro. Ah. Es que yo nomás soy el chofer. Yo no cambio la llanta. Ah. 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 Imagínense en emergencias. Dice el doctor. Ya salí. Ya salí. Se me mira. Hace cinco minutos termino mi turno. Pero se le están saliendo las tripas a este hombre. Que vuelva mañana. Mi querido amigo. Yo sé que usted y yo somos mejores que Dios. Más buenos. Más sabios. Y más inteligentes. Porque Dios desechó. A nueve de cada diez. Y usted y yo. A toditos los agarramos. Vénganse todos los cansados y trabajados. Que yo los haré fracasar. Usted y yo somos mejores que Dios. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Por qué tanto fracaso en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué? Aquellos que solamente cubren con su turno. Con su horario. Estrictamente lo que les corresponde. Y no van por un poquito más. Están totalmente reprobados. En la Biblia. Jesús hablando de los centuriones romanos. Cuando el ejército romano iba. A una guerra. Llevaban sus herramientas. Sus carros pesados. Sus hachas pesadas. Las lanzas pesadas. Un equipo militar muy pesado. Y agarraban a la gente. Sus esclavos. Y le decían. Ven para acá. Llévate esto una milla. Cárgame esto una milla. Cárgame el otro una milla. Llévate el otro una milla. Era una milla. Mil seiscientos. Metros metros. Y la gente se enojaba. Porque. Odiaban a los romanos. Y más que los obligaran a llevar una milla. Pero Jesús le dice a los. Cristianos. A los que nos está preparando para el éxito. Les dice. Cuando te obliguen. A llevar una milla. Como castigo. Ve con él. Dos. Dos. Yo no quiero ser cristiano. Si me duele la espalda. Y me corté. Y me quemé. Y me pegué. Y me dolió. Y además me descuidé. Y va. 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 Como gallina. Si te obligan una milla. Ve dos. Vas a ser tan fuerte. Tan habilidoso. Para cargar cosas pesadas. Que voy a darte un triunfo. Muy pesado. En el futuro. Nah. Nah. Los grandes héroes contemporáneos. Como. Hugo. ¿Cómo se llama el futbolista? Hugo Sánchez. Famoso y actual. ¿Sabe la historia de Hugo Sánchez? El pentac. Bueno. Es que eso suena muy grosero. El campeón de los pichichis en España. El campeón número uno en España. Cuando Hugo Chávez. Hugo Sánchez llegó a España. Era un don nadie. Se burlaban de él. No valía. Era mexicano. Y ellos son los europeos. Los que saben. Pero se convirtió en el héroe. Hoy en día es de los más amados en España. De los hombres reconocidos en España. ¿Qué hizo? Lea la biografía de él. Cuando empezaba el entrenamiento. Siete de la mañana. Él llegaba primero. Entrenaba igual que todos. Nueve, diez, once, doce. A las cuatro de la tarde termina el entrenamiento. Y todo el mundo se va a descansar. A nadar. Hugo Sánchez. Contrataba un entrenador físico. Y duraba tres horas más en el campo. Tres horas peleando con el balón. Tres horas moviendo su cuerpo. Tres horas haciendo lo que nadie hace. Tres horas más. Tres horas más. Terminaba dolorido. Tan cansado que no quería ver jugar Candy Crush. Ni ver ningún Netflix. No quería chismear con nadie. Él quería ir a dormir. Porque a las siete de la mañana se empiezan las actividades del entrenamiento normal. A las cuatro terminaban. Y llegaba su entrenador otra vez. Empezó a practicar un gol de tijera. Le llaman chilena, creo. Y a practicar algo que se da una vez en la vida. Pero él lo practicaba. Eso de que pones los pies arriba, la cabeza abajo. Y haces la tijera y metes gol. A practicar eso. ¿Para qué, Hugo? ¿Para qué? Mira, vente a festejar. En el mar la vida es más sabrosa. Todos estamos de descanso. Ya se acabó el entrenamiento. Hombre, descansa. Llegó el día. Donde una ocasión venía el balón. Como él lo practicó tantas veces. Y metió el gol. Uno de los más extraordinarios del mundo. Por un mexicano. Grabado. Y en video, usted lo puede ver. En la FIFA. Uno de los mejores goles del mundo. ¿Cuál fue? Acabó su turno. Y se puso a trabajar. ¿Qué hacemos cuando se acaba el turno? ¿Aprende guitarra? ¿Aprende trompeta? ¿Aprende inglés? ¿Se pone a aprender algo? ¿A estudiar algo? ¿A mover algo? ¿O pásame el control? ¿Ya trabajé todo el día? ¿Ya tengo derecho? Los fracasados son aquellos que no hacen lo que se les dice. Y los que nada más hacen. Estrictamente. Lo suyo. Este es mi plato. ¿No puedes llevar otro plato? ¿Un vaso de agua para alguien? ¿No lo puedes? A las fiestas te puedo invitar. A los proyectos grandes. No. No voy a ir en contra de lo que Dios. ¿Cómo habrán llegado? Llenos de cicatrices. El Hugo Sánchez lleno de golpes y muerteado. ¿Sabe? Cada cicatriz. Es una historia. Para platicar. Cada golpe. Es una historia que contar. Cada fractura. Cada fracaso. Cada gota de sangre. Cada historia de dolor. Me metí. Me dieron durísimo. Pero tengo algo que contar. Hay gente que no tiene nada más que el Candy Cratch que contar. No tiene una sola cicatriz para presumir. Están bien bonitos. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo número 4. Cuando Juan fue al cielo. Que vio a un ser bellísimo. Que vio a un ser bellísimo. Estaba viendo a Jesús. Pero no lo reconocía. Y dice. Era su rostro como de león. ¡Wow! Y lo dice. Es el león de la tribu de Judá. Y en el capítulo número 5. Cuando Juan está leyendo el libro. Viendo el libro. El libro de la vida. Él quiere leerlo. Saber quién está escrito. Y quién no. Se va a ir al cielo. Y como no había quien lo abriera. Juan empieza a llorar. Y uno de los ancianos le dice. No llores Juan. El león de la tribu de Judá. Ha vencido. Y él lo puede abrir. Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero permítame. Él, el león. ¿Quién ha vencido? Así dice el capítulo 5. ¿Ha visto los leones? Son los animales más cicatrizados. Marcados del mundo. Ahora, hay leones que no traen ni una sola cicatriz. Los tienen en el circo. Encerrados. En el zoológico encerrado. Pero los leones de la televisión. De la selva. Véalos. Un ojo así. Como pirata. Una raya. Otra raya acá. Otra raya acá. ¿Sí o no? Jesús es un león. Algunos vamos a llegar al cielo. Y vamos a tener vergüenza. Imagínese cuando estemos en el cielo. Limpie. Sin papada. Las uñas. Las uñas. Mira, 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 limpiecitos, siete pelos para acá, ocho pelos para acá, ordenados, limpios, un solo fracaso, una sola derrota, una sola gota de sangre de ram. Nada limpiecitos, la ceja bien delineadita, la trompeta, una vestimenta y una apariencia celestial. Sin lonjas tampoco. Y cuando estemos, se ve, se siente, el cordero ahí viene. Yo creo que nos vamos a soltar llorando. Cuando veamos nuestra apariencia tan linda, tan refinada y entre un león todo cicatrizado. Un león con cicatrices en sus manos. Un león con cicatrices en su frente, cicatrices en sus mejillas, cicatrices en su costado, cicatrices en sus pies. Un hombre, un cordero, un león que venció. ¿Por qué tanto fracaso en la vida? O por miedoso, miedoso al dolor o por rebelde. Pero no hay otra. No existe. Algunos llegaremos al cielo como maripositas, como mariquitas, como conejitos del amor. Y espero que no le toque a un lado de Moisés, de Josué, de Gedeón, de David. ¿Cómo será la piel de David que liberó a una nación? ¿Y quedaron trescientos? ¿Sólo trescientos? ¿Qué es mejor, treinta y dos mil a trescientos? Dependiendo, treinta y dos mil que no sirven o nada más trescientos que sí sirven. Un ejército enorme que nos lleva al fracaso y a seguir en el fracaso y otro fracaso más y cinco fracasos más. ¡Ay, señor Elizalde, pero mira, yo tengo treinta y dos mil amigos! Todos son mis amigos. Jesús tenía tres. Un pequeño ejército de tres. Que aunque nos lleven a las cicatrices, podamos poner un éxito en la vida, en el hogar, en el matrimonio, en la economía. El éxito. El éxito, mis queridos amigos, el éxito en el hogar o en la economía, donde usted quiera. El éxito en la salud, en el peso correcto y no un peso excedido por todos lados. El éxito. El éxito es un premio muy caro. Muy caro. No lo esperes con gente barata. Lo que tú y yo necesitamos cuesta tanto. Con gente barata nunca se va a conseguir. 70 por ciento miedosos, 29 por ciento rebeldes, 1 por ciento triunfador. Uno de cada diez triunfador. Nueve de cada diez fracasados. De treinta y dos mil, Dios desechó treinta y un mil setecientos. Aunque nos quedemos solos a veces, hay que desechar a tantos. Y solo quedaron trescientos. ¿Quiénes eran estos trescientos? Estoy terminando ya la serie de tres conferencias. ¿Súper hombres? ¿Trescientos Arnold Schisberger? ¿Trescientos superfortachones? ¿Súper qué? ¿Ángeles eran acaso? ¿Trescientos ángeles o querubines? ¿Trescientos valentones? No. Esos trescientos eran igualitos que los treinta y un mil setecientos. Llenos de miedo. Trescientos llenos de miedo. Trescientos con sus propias rebeliones. Trescientos con sus propias autojustificaciones para no hacer lo que se les dice. O para nada más hacer eso. Trescientos que traían sus propios miedos y luchas. Pero dijeron, alguien lo tiene que hacer. Eran trescientos miedosos que dijeron, ni modo, le entro. Eran trescientos con los mismos pretextos, pero dijeron, otro pretexto, ya no, le entro. Y esos trescientos regresaron con la mejor historia de toda su vida. Una oportunidad en la mejor historia. Una oportunidad en la mejor historia de la mejor historia. Esos trescientos la tuvieron. Veía el día de ayer el documental de cómo mataron a Osama Bin Laden. Una oportunidad en toda la historia contemporánea de los Estados Unidos. Atrapar al hombre más buscado del mundo. Todos los SEALs, todos los marines, todos los soldados querían participar. Todos querían entrar en esa compañía. Unos cuantos perdieron un helicóptero. Murieron personas que no debieron haber muerto. Pero eliminaron. Hoy en día son gentes de lo más importante. Una oportunidad en la vida. ¿Quiénes eran estos trescientos? Gente con miedo. Sí. ¿Quiénes eran? Gente rebelde. Gente que dijo, ya estuvo bueno de justificarme pues. Ya estuvo bueno de dar una razón por la cual no lo hice. Por la cual no pude. Por la cual no me alcanzó. Es que no te entendí. Ya estuvo bueno. Ayúdame. ¿Cómo le hago? Yo soy el miedoso y el rebelde. Ya. Dímelo. Ya no me voy a justificar. Se acabó. Trescientos que dijeron. Ya estuvo bueno. Con tantos años de miedoso. Y auto justificarme. Dios desechó de treinta y dos mil. A veintiún mil setecientos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estos trescientos. Ya tenían su propio miedo. Ya tenían sus propias rebeliones. Pero las estaban dominando. Las estaban pisoteando. Y dejar a los otros miedosos con ellos. Iban a acabar con los poquitos trescientos. Cargar con mis miedos. Les decía la semana pasada. He sentido el miedo. En mi estómago tan fuerte. El domingo pasado les di literalmente la sensación de sudor. De no dormir. Del martillo en la cabeza. Ese miedo que está ahí. En momentos. A lo largo de toda mi vida. Y eso es tan cruel. Pero más cruel es que mi esposa venga y me ponga los miedos suyos arriba de los míos. No Carlos te va a ir mal. Miras muy peligroso. No le entres. No le hagas. Te va a mover del cucuy. Te vas a raspar. Te va a salir sangre. Y entonces ya mis miedos. Que apenas estoy controlando. Ahí vienen ahora los de mi mujer. Y luego si el equipo de trabajo. Amigos. Oye Carlos. Es que no te arriesgues tanto. Y que mira que es muy peligroso. No pues entonces ya no son mis miedos. Es el miedo de la comunidad. Y ya no hice nada. Que duro es el miedo. Que dura es la rebelión. Pero sabe que ante ese problema nadie puede hacer algo por mí. Solamente yo. Nadie. Cuando una persona te diga. No hagas esto. Es muy peligroso. No hagas lo otro. Mira el león está afuera. Te puede morder. No le hagas caso. Es mejor una cicatriz. Y que cuentes una historia. A limpiecito. Y no cuentes nada. Yo pienso que muchas personas. Las que nos dicen. No hagas esto. Y no hagas lo otro. Es nada más. Para que si salen las cosas mal. Al rato te digan. Yo te lo había dicho. Orgullo también. Si yo te había dicho. Que no fueras a Nogales. Que mira como está la carretera. Miedo. Miedo. Y miedo. Mis queridos amigos. Con todo mi amor y cariño. He compartido esta clase. Estamos para tomar decisiones. ¿Qué edad tiene usted? La que sea. La que sea. Jóvenes que se casan. No escojan una miedosa. Señoritas. No escojan un miedoso. No lo escojan. Se van a amargar toda su vida. Si ese jovencito. No tiene los pantalones. Para decir. Da miedo. Pero le entro. Ni se meta. Ni se le ocurra. Casarse con ese hombre. Es un fracaso. Jovencitos. Jovencitas. Que se casan. Si el novio. No hace lo que se le dice. Y siempre. Tiene la razón. Tampoco le conviene. Tampoco. Si no hace caso a su padre. Si no hace caso a su madre. Si no hace caso a su autoridad. Espérese. A los cinco años de casada. Espérese. Espérese. Lo van a correr del trabajo. Porque nadie quiere un empleado. Que no haga caso. De lo que se le dice. O que nada más haga eso. Trescientos. Solo. Trescientos. Nueve de cada diez fracasados. Termino. ¿Quiere usted ser de los trescientos? ¿Está usted harto de sus miedos? ¿Está usted harto o harta de su propia rebelión? ¿Egocentrismo? ¿Egocentrismo? ¿Justificación? ¿O después del mensaje? El señor Elizalde sí dijo. Pero mira. Hay que equilibrar el mensaje. Porque mira. Tú sabes. Es emoción. El señor Elizalde. Sí, sí me emociono. Tengo tantos proyectos todavía. Estoy muy emocionado. Mire la gente que tiene respuesta para todo. Veale las manos. ¿Qué trae? Nada. Pero tiene respuesta para todo. Y se la sabe todas. Ah, ¿cómo sabe? No produce dos cacahuates. Pero, ¿cómo sabe? Bien. Voy a hacer una oración por mí. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Gracias.